... ...sabrían decir si este cerdo es ecológico o no lo es... ...todos ellos se alimentan de forma natural... ...de lo que se cría en el campo... ...hoy les vamos a desvelar... ...si en casa saben lo que comen... ...Hola Irene, buenos días... ...muy buenos días Francisco... ...encantado por estar ahí en mi exploración... ...pedazo de finca tiene... ...la verdad es que una finca es maravillosa... ...¿qué extensión tiene esto?... ...esta finca tiene 350 hectáreas... ...qué barbaridad... ...sí, 350 campos de fútbol... ...que es lo que la gente nos mide así... ...yo vengo a aprenderlo hoy... ...todo sobre el cerdo ibérico ecológico... ...pues yo te intentaré explicar lo que sé... ...hasta donde llego te lo explico... ...¿podemos en paseo por tu finca?... ...por supuesto... ...lo que tienes aquí es una maravilla Francisco... ...la verdad es que sí... ...lo que hay que transmitir a las siguientes generaciones... ...para que esté igual de bien... ...importante ese mensaje ¿eh? ...eso es muy importante... ...eso es lo que me enseñó mi madre... ...y yo intento con mis hijas enseñarles lo mismo. La vida del campo, a mí por lo menos me encanta... ...es, te levantas por la mañana... ...y en realidad sales de paseo... ...ves unas cosas preciosas... ...vas a ver las vacas, los cerdos... ¿Por qué es tan importante tu madre en esta finca? Bueno, porque la finca la heredó ella... ...de su madre en el año 91... ...y me dijo, bueno llévala tú... ...pero no intenta buscar rentabilidad... ...intenta mantenerla... ...intenta que esté igual que está ahora... ...y entonces la finca a la que hemos dedicado... ...pues es a vivirla. Quiero vivir en el campo... ...en una casita blanca. Desde el principio me enseñó... ...la disciplina y las ganas de aprender... ...y eso se lo tengo que agradecer a ella... ...de vez en cuando me siento con mi madre en su camilla... ...y le pregunto, le cuento lo que estamos haciendo... ...y me dice, sí pero no olvides que hay que dar ejemplos... ...pero no olvides que si exiges que sea en calidad... ...tú tienes que ser el primero que tienes que hacerlo... ...no te aproveches de esto... ...o sea, siempre está dando ideas... ...que nos permiten avanzar a largo plazo... ...o sea que a lo mejor no está en el corto plazo... ...pero está haciendo las directrices... ...de lo que va a ocurrir dentro de otros años... ...porque tiene una cosa importante... ...que se llama sentido común. Habéis pasado del sabor de toda la vida... ...gracias a tu madre... ...a lo más moderno, podemos decirlo así... ...que es lo ecológico, también gracias a ella. Pues se dio cuenta de que la ecología... ...aparte que es permeable... ...o sea que cuando tiene una nieta de 30 años... ...que habla de que hay que mantener... ...hay que vivir sin aditivos... ...pues ella lo cogió y le dijo... ...pues me gusta... ...porque a María le recuerda las cosas... ...que ella tomaba cuando tenía el año 40. Yo siempre dije que porque nacían aquí... ...el lomo doblado... ...porque es que eso... ...mi casa era tradición... ...y antiguamente, claro... ...yo ya tengo muchos años... ...y antiguamente no se le echaban aditivos ninguno... ...era todo un natural, natural... ...y se conservaban estupendamente... ...yo no sé cómo lo hacían la verdad. ¿Cuál es la diferencia, Cecilio... ...entre el cochino ecológico... ...y el no ecológico? Vamos a ver... ...el cochino es el mismo... ...a simple vista es el mismo... ...el cochino lo pasa a ser ecológico... ...por lo mismo las carnes son diferentes... ...o sea que es donde se nota realmente... ...en la carne, en el jamón, digamos... ...porque es que éste come lo único que he comido... ...ha sido en verano, pienso ecológico... ...en verano le permite... ...y forraje que se echa, no se va a caer... ...por lo de eso, eso me encanta a ellos. ¿Bellota de qué? Esta es de encina... ...de encima... ...mismo la encina tiene la hoja más fina... ...la hoja más fina... ...la hoja más fina... ...y aquí está... ...este... ...la bellota, y aquí está... ...digamos... ...a ver, esto está aquí... ...puesto... ...ajá... ...y ya se suelta, y cae... ...y se queda... ...y este es el tesoro... ...este es el tesoro de la dehesa y del cochino... ...y con esto me hace un silbato, ¿verdad? ¿Cómo es un silbato? ¿Cómo has hecho eso? Esto te lo regalo... ...sí, pero yo no lo voy a saber utilizar... ...ce milio... ...lo sabe... ...si no hubiese cerdos no habría dehesa... ...y la dehesa es un sistema... ...que manifiesta que se puede estar en armonía... ...el hombre con los animales y con el bosque... ...y bueno pues, yo intento mantenerlo... ...estos cerdos son todos ibéricos... ...son todos iguales... ...son todos ibéricos puros... ...¿cuáles son las características del silbato? Bueno, pues ahí tenemos un cochino... ...completamente... ...fino... ...tiene... ...la pata fina, negra, pezuna negra... ...de hocico largo... ...o orejas pequeñas... ...y un cochino que está muy enlomado... ¿Qué quiere decir que está muy enlomado? Que tiene lomos largos... ...y algo de esto... ...son atletas... ...son... ...no para, no se cansa todos los días... ...ahí me voy, no aguanto más... ...esta ciudad... ...cuando tienes hambre... ...sí lo llaman al gude... ...pero ahora ya no te hace ni caso... ...pero, ¿cómo los llamas? Cada uno los llama, yo los llamo... ...ay, eh, hay, eh, hay... ...eh, hay... ...no ves como miras, pero... ...como estás harto, no, hemos creado que te miras... ...¿cuánto tiempo... ...pasan los cerdos en la dehesa? Bueno, en la dehesa ellos llegan aquí... ...con dos arrobas, dos arrobas y medio... ...ajá... ...pero en el primero de noviembre... ...entro en Montanera... ...vamos, este año ha entrado más tarde... ...ha entrado 20 días más tarde... ...porque él está... ...la vio está más atrasada... ¿Y cuántos meses pasan en Montanera? ...y pues, tres, cuatro meses... ...ajá... ...este cosillo mismo tiene ya... ...sus 18, 19 meses... ...con lo que ya ir al matadero digamos... ...tiene ya 22 meses... ...esta finca no se entendería sin Cecilio... ...o sea, Cecilio es un ganadero excepcional... ...yo lo conocí porque venía a podar... ...o sea, era una persona que podaba las encinas... ...me pareció que amaba los árboles... ...le gustaba el ganado... ...y al ganado le gusta a él... ...entonces, bueno, pues en 15 años... ...que lleva en la explotación... ...le ha dado un cambio radical... ...¿Diferencia entre la bellota de encina y el cornoque? ...bueno, lo primero que diferencia es... ...la diferencia entre el cornoque y encina... ...venga... ...mira, el cornoque es mucho más verde... ...ajá... ...con una encina por ejemplo... ...que tienes ahí que es más gris... ...¿vale? ...¿o sea, la diferencia primera es el color... ...primera es el color de que el cornoque... ...el cornoque siempre es un color mucho más frondoso... ...de la encina... ...entonces, si te das cuenta... ...en un mismo botón floral... ...hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis bellotas... ...seis bellotas... ...seis en cada botón floral... ...bueno, entonces... ...aquí tengo una de encina... ...para que veáis la diferencia... ...la diferencia es abismal... ...bueno, la diferencia tienes... ...primero, bueno, el color no tiene que ver nada... ...porque esta es la última camada del cornoque... ...que estará más o menos madura... ...para el mes de enero o febrero... ...y esta estrella madura... ...¿qué otra cosa tiene más el cornoque?... ...es un poco más chata... ...la bellota es un poco más... ...más redondida... ...esta es más ovalada... ...y después lo que es fundamental... ...es el cascabullo... ...que vea que el cascabullo es liso... ...y este tiene como muchos pelitos... ...¿de acuerdo?... ...y esta es muy amarga... ...porque tiene muchos taninos... ...esto tiene una particularidad... ...que influye mucho... ...en que parece que tiene la montanera... ...la montanera significa que un cerdo... ...cuando haya bellota de encina... ...se va a comer siempre la de encina... ...que va a dejarla al cornoque sin comérsela... ...eh... ...además, de encina se pueden comer... ...12, 13, 14, hasta 15 kilos de bellotas al día... ...y el del cornoque como es tan amarga... ...nosotros decimos que se le pone la boca encorchada... ...entonces se le pone la boca encorchada... ...y ya no come más... ...o sea se come en hierba para refrescarse... ...pero no come más... ...entonces se comerán a lo mejor 10 kilos... ...¿esto qué significa?... ...que una montanera del cornoque... ...los cerdos para engordar... ...tienen que estar a lo mejor... ...120 días o 150 días... ...cuatro o cinco meses... ...y una de encina con dos o tres meses es suficiente... ...mira me parece... ...que es muy inteligente... ...mucho... ...y muy trabajador... ...eso... ...son dos cualidades que tiene... ...y él es muy constante... ...no se cansa... ...te enseñaré... ...la vida en el campito... ...te quita tu el ventre que es un marrón... ...recuerdo que estudiaba el bachillerato y la escuela... ...y a los cinco años ya me estaba dando ya clases de listado... ...para que fuese bien a la escuela... ...para que fuese de los mejores en la escuela... ...o sea que desde el principio me enseñó... ...la disciplina y las ganas de aprender... ...y eso se lo tengo que agradecer a ella... ...una madre de la de armas tomar... ...sí, sí, sí... ...qué impresión, ya estamos aquí... ...bueno pues aquí puedes observar... ...estamos en la bodega... ...es donde nosotros terminamos el proceso de curación... ...de todos nuestros jamones y las paletas... ...si miramos, por ejemplo... ...estos son los ecológicos... ...estos son los no ecológicos... ...a simple vista notamos algo, Sol... ...lo único que te tienes que fijar... ...es en el precinto... ...¿qué es el precinto? ...los precintos si nos fijamos... ...cuando es ecológico... ...en este caso es este el verde... ...tiene que llevar el símbolo de producción ecológica... ...para ti como experta... ...¿cuáles son las ventajas... ...o las cosas buenas del jamón ecológico? ...bueno pues en primer lugar... ...el cerdo desde que está en el campo... ...la finca en la que está es ecológica... ...no está tratada ni nada... ...y luego respecto a la parte de producción... ...no tiene aditivos, no tiene sal nitrificante... ...y no se trata la voz... ...¿y cómo se hace sin sal... ...cómo has dicho? ...sal nitrificante... ...¿cómo lo hacemos? ...directamente con sal normal... ...¿de la de toda la vida? ...exacto. ...el tema de chorizos y lomos... ...se nota la diferencia de los ingredientes... ...los ingredientes aquí... ...en el momento que son ecológicos... ...todas las especias que utilices... ...tienen que ser también ecológicas... ...entonces esa diferencia sí se nota... ...y gustos me imagino para los dos bandos... ...exacto. ...estoy viendo aquí... ...salchichón cular, ¿qué es este? ...¿qué es salchichón cular? ...pues la tripa... ...la tripa que es la que lo muestra... ...exacto... ...y esta es natural, esta es artificial... ...¿cuál es la diferencia, cómo lo aprecias? ...esta tú la ves como es tipo... ...plástico, más de papel... ...y esta es natural. Sol, cuando alguien... ...quiere saber la diferencia... ...entre un ecológico y un ecológico... ...con salchichones... ...no puede hacer lo mismo que con el jamón... ...porque este no tiene precintos. ...exacto, aquí ya te tienes que fijar... ...en el momento en que nosotros los envasamos... ...la etiqueta. ...pues después de ver los jamones... ...y después de ver los salchichones... ...yo lo que quiero es probarlo. ...bueno pues yo creo... ...Irene, que lo que tienes que hacer... ...es irte al alcorrocal... ...que te está esperando Francisco. ...se me hacía la boca, wow... ...Francisco. Lo he modulado, ecológico... ...de la receta de toda la vida... ...de toda la vida, efectivamente... ...eso ha sido muy fácil de hacerlo... ...porque eso ha sido hacer la receta de toda la vida... ...con lo cual, la carne no me tiene que quitar... ...ningún aditivo porque no tenía... ...o sea, solamente tiene sal... ...y tiene un poquito de ajo... ...con lo cual, pues no ha sido... ...ninguna dificultad. Lo voy a probar, eh... ...con tu permiso. Sí, pruébalo, pruébalo, probamos y... ¡Qué rico! A mí la matanza, por ejemplo, en mi casa... ...siempre se hizo la matanza... ...y la matanza, era como una tradición... ...que hacíamos una chacina buenísima. Mira, vamos a probar el chachichón... ...los trozos que ves de pimienta... ...la pimienta. ...la pimienta que era de granada... ...pues es la pimienta bien ecológica... ...este nos ha costado trabajo de hacerlo... ...porque al principio, al principio es nuestro... ...que van los embutidos cuando no le ponías... ...no le ponías conservante, efectivamente... ...hemos tenido que cambiar el proceso de fabricación. ¿Apto para celíacos? Apto para celíacos, sí. ¿Para alérgicos a... ...y para alérgicos a las cosas? Sí, también, también. ¡Qué bueno! Está magnífico, lo único que tiene es que si tomas mucho engorda... ...pero que está buenísimo. Estamos aunando la tradición... ...el sabor de toda la vida... ...con este concepto moderno que tenemos ahora... ...de lo ecológico... ...en esto. Sí, bueno, es el trabajo hecho en el campo como hemos visto... ...con los cerdos, durante la fábrica... ...y que ahora lo podemos degustar. ¿Orgulloso? Como claramente se me nota que estoy orgulloso... ...y feliz... ...y gordito. ¿Vale? ¡Gracias!